Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Hola, Roberto, un gusto. El gusto absolutamente mío y de todos los que nos van a ver esta conversación que tenemos aquí. Mira, resulta que cuando uno habla de empresas, de emprendimiento, que a veces se piensa como que es algo muy complejo, pero más que lo complejo y la tarea es tener la disposición de hacerlo. Y uno de los elementos, digamos, que marcan estas nuevas tendencias de emprendimientos es el impacto que tienen en la sociedad en distintas, digamos, dimensiones ambiental, mercadeo, sentimental, identidad nacional, etc. Y yo creo que tú eres conocida por uno de esos emprendimientos que deja huella, ¿no? Y deja huella, no en el más sentido de la huella de carbono, por el contrario, deja huella, digamos, emotiva y deja huella social. Háblanos un poquito de algo que se conoce como Leatherheart. Bueno, sí, Leatherheart es un emprendimiento que nace formalmente en el 2018, pero como todas las cosas en la vida, siempre hay una historia, ¿no? Que a veces uno se da cuenta es cuando miras atrás y unes los puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs. Mi socio, Andrés, y yo iniciamos un emprendimiento por allá como en el 2015 que se llamaba Closetine. Y Closetine era una plataforma web para la compra y venta de ropa de segunda mano. En el 2017, yo tengo la oportunidad de aplicar a una beca para los Estados Unidos patrocinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y buscando darle una vuelta social o más social a Closetine, porque ya trabajamos con economía colaborativa, decidimos que parte de la ropa que no podía venderse en la plataforma podía ser utilizada para algo más. Así que decidimos hacer unas pruebas, como todo buen emprendedor, primero con nuestro insumo, es decir, con ropa que ya yo no utilizaba, que Andrés no utilizaba, y hacer un prototipo de un peluche. La idea inicial era donar estos peluches que iban a estar hechos con tela que estuviese en buen estado sin duda, pero que no podía, por ejemplo, no sé, esta camisa de repente tenía un huequito aquí, pero toda la parte de atrás servía. Entonces, una amiga en común, diseñadora, nos hizo este primer prototipo, que de nuevo, como buen primer prototipo, lo ves ahorita y dices, ay, qué vergüenza cómo hicimos eso así. Ese prototipo yo me lo llevo para esta beca y cuando a mí me tocaba pichar el modelo de negocio, yo hablaba de todo lo que hacíamos en Closetine y cerraba diciendo que Closetine tenía un social impact component, un componente social llamado corazón de cuero de leather heart, que eran estos peluches. Y los mostraba la magia de tener un prototipo, de poder lograr feedback de las personas cuando vieran eso. Y empezaron a aparecer insights interesantes que nosotros no habíamos tenido en cuenta, por eso son insights. Y la gente preguntaba, qué guapo está, quiero comprarlo, lo he hecho a mano, de manera artesanal, por artesanos locales, tiene un valor impresionante, pudieses tener oportunidad de vender esto en tiendas como National Geographic Store. Y yo, guau, ya va, ¿no? Esto no estaba en los planes para nada. Y gracias a esos insights, Andrés y yo tomamos la decisión a finales del 2017 de aventurarnos a probar un modelo distinto que no estaba estructurado para ese entonces, pero que decidimos, bueno, lanzarnos y empezar a probar, entendiendo quién iba a ser los peluches, cuáles iban a ser los estándares de calidad de ese producto, no iban solamente a donarse porque queríamos pagarle a las costureras, entonces había que generar un ingreso para ello, tema transporte, logística, y bueno, empezamos a desarrollar como con más detalle ese producto, y nace, le dejó, separamos, le dejó de closetín, y ahí en el 2018 cuando empieza como que ese camino, y esa aventura de tener una empresa social, ¿no? Así fueron nuestros inicios. Ya lo que ha pasado hasta ahora ha sido historia, además el modelo ha pivotado muchísimo, entendiendo también el contexto en el que estamos, las respuestas de nuestros beneficiarios, de los clientes, del equipo, y en realidad todo ha sido una co-construcción. Mira, de verdad que hablar desde closetín hasta B Corp, cuéntanos un poco qué es eso de B Corp, a lo mejor hay gente que habrá escuchado o leído entre líneas alguna noticia, economía de impacto, economía colaborativa, muchas formas de asociación que digamos eran ajenas a la mentalidad de, digamos, emprendedora hace unos tiempos, y hoy en día vemos que cada vez hace más impacto, porque esa es la palabra, es el impacto que hace tanto cercano como en otros lugares, y esto ayuda, cuando digo esto, es estas conversaciones que tenemos en la parte digital, a potenciar esas cantidades de ideas que ahora se difuminan por todos lados, se reparten por todos lados. Sí, mira, el movimiento B no tiene nada que ver con B de bueno, bonito y barato, yo lo digo porque la gente después se acuerda, es como que, ah no, no tiene que ver con eso, es básicamente un nuevo paradigma en los negocios, ¿ok? Es un movimiento en realidad bastante nuevo, ahora no ha sido por allá en el 2007, puede ser, y lo que busca es redefinir el sentido de éxito en los negocios, ¿ok? Las B Corp, como su nombre en inglés indica, son empresas B, ¿ok? Son organizaciones con fines de lucro que tienen en el core de su negocio el propósito, ¿ok? Más allá de los beneficios que se generan, etcétera, está en el centro siempre el propósito de la organización, ¿para qué existe esa organización, ok? El propósito de Leatherheart es crecer a través del cambio de conciencia para lograr un mundo más innovador y sostenible. Ese propósito nos sobrepasa, no solamente a mí y a Andrés, sino a todo el equipo, en términos de trascendencia y en ese propósito tú no encuentras por ningún lado la palabra peluches, ¿ok? El propósito es la visión de la organización que debe mantenerse incluso, aunque Andrés y yo, si dejamos de estar algún día, bueno, dejamos de estar, pero nosotros pensábamos, y eso ha sido, también en temas de emprendimiento social se discute mucho el tema del propósito, ¿no? Incluso a nivel personal, ¿qué significa eso del propósito? ¿Será que un día me levanto y me llega por iluminación? Este, ¿será que tengo que leer algún libro para entender un poco más? Y yo creo que esto es una construcción de todos los días. De nuevo, lo que es Leatherheart hoy, que hacemos productos con propósito, principalmente peluches, no es lo que era en una idea inicial, ¿ok? Entonces, este movimiento de las empresas B, que nace en los Estados Unidos, por unos empresarios, que ellos eran los dueños de And One, esta empresa de básquet, y ellos tenían dentro de la organización un impacto social importante con respecto a comunidades desatendidas, que, bueno, que estaba muy ligada a And One. Cuando ellos venden la organización, ese propósito en función de maximizar las ganancias de la empresa muere. Y ellos dijeron, como, bueno, los nuevos dueños no tienen ningún interés en perpetuar esto en el tiempo, ¿cómo podemos hacer que las organizaciones sociales o que tengan un impacto positivo en el entorno, incluido en el medio ambiente, se puedan perpetuar en el tiempo? Así que de esta forma nace el movimiento, se ha expandido por toda Latinoamérica, ya son más de 3.000 empresas certificadas en el mundo, empresas pequeñas y empresas grandes, como, por ejemplo, Unilever, tiene muchas filiales que están certificadas. ¿Ves? Juan Valdez es una empresa que se certificó el año pasado. Bueno, monstruos grandísimos, como, por ejemplo, Natura en Brasil. Entonces, habla de que hay un interés real y genuino en revisar cuáles son los procesos dentro de la organización. Bueno, nosotros empezamos a empaparnos de esto, porque, bueno, una de nuestras características como emprendedores es la curiosidad frente no solamente a lo que pasa en Venezuela, sino qué está pasando en la región, qué están haciendo otras organizaciones, cómo están superando los retos que están teniendo. Y empezamos, bueno, pues a leer, a investigar, y yo tuve la oportunidad de irme al primer encuentro Global Más B que ocurrió en el 2018 en Puerto Vargas y Pitillar, en Chile. Entonces, ver de cerca lo que ocurría allí, más de mil organizaciones invitadas, un recibimiento espectacular, palabras espectaculares, conexión espectacular. Bueno, Andrés en ese momento estaba en los Estados Unidos, porque él aplicó a la misma beca que yo apliqué, pero esta vez sí aplicó con Leatherheart, ya como organización. Y él tuvo la oportunidad de hacer ese fellowship en una empresa B que se llama Cotopaxi. Entonces, empezamos a entender muy de cerca cuál, de qué iba el movimiento. Y sentíamos que pertenecer allí era absolutamente congruente con nuestros valores y con nuestro deseo de crecimiento, de expansión, de evolución. Así que, bueno, iniciamos como, ah, nos da curiosidad, queremos esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Empezamos a investigar un poco más, y ahí fue cuando nos metimos de lleno y ya el camino a la certificación, que, bueno, conversaba también. Muchas personas piensan que es dificilísimo, es complicadísimo, pero siento que esa percepción es porque no han investigado. Y ciertamente lleva tiempo, tienes que dedicarle con mucho detalle cuáles son tus procesos, porque inicialmente, y algo maravilloso que tiene B-Lab en los Estados Unidos, es que ofrece una herramienta gratuita para que cualquier organización, sea con fines de lucro, o sea ONG o fundación, pueda utilizar la herramienta B, que es la evaluación de impacto B, para revisar sus procesos. Una vez que tú haces eso, eso tiene un puntaje. Entonces tú vas a responder, son unas 200 preguntas. Tú haces esa evaluación corta, respondes, y de acuerdo a ese puntaje que tienes, tú puedes seguir avanzando. Y a partir de allí, te conectas con la gente de B-Lab, que de alguna manera te ayuda a transitar ese camino. Mira, yo estoy aquí maravillado, escuchándote unas cosas, porque de verdad es un cambio a lo que es la filosofía de los negocios. Porque es que incluso, vamos a suponer, la persona que monta un negocio con el mayor de los propósitos de profit, de ganar, eso es un elemento que tienes que tomar en cuenta, porque quien vaya a ser tu cliente es el que va a decir, mira, que yo quiero una empresa que se dedique al impacto social, o que me sienta yo identificado con los principios y los valores. Entonces es que hasta la persona que tú puedas ponerla y pintarla como el más avaro de todos, como te pintaban a lo mejor el emprendedor, el empresario, tiene que tomar en cuenta que no lo puede hacer de espaldas a unos principios, a unos valores, a una identidad, a un sentir de que, mira, uno viene a este, más en momentos como este que esta pandemia nos ha hecho reflexionar de muchas cosas, mira, uno viene aquí a pasarla bien, a potenciar lo que uno sabe y ayudar a otros, o aunque sea sin querer hacerlo porque nos conviene, por supuesto, eso a lo mejor puede agarrar otras tendencias, pero mira, lo que tú has dicho es que podemos hacer un programa de estudio completo. Y es interesante, Roberto, disculpa que te interrumpa, que tal cual tú, bueno, sin duda alguna el tema del profit que tiene que ver en la organización es importante, porque para nosotros, si no hay margen de ganancia, no podemos cumplir con la misión, y si aumenta el margen de ganancia podemos ampliar el impacto, ¿ok? Eso es transparente y es claro para nosotros, pero además las nuevas tendencias y las nuevas generaciones, que son los Millennial y los Centennial, empiezan a ocupar la mayor cantidad de espacios laborales y empiezan a demandar no solamente lugares donde puedan trabajar que ciertamente tengan un propósito, sino productos y servicios que no solamente cumplan una función útil, sino que tengan un impacto dentro de sus procesos. Eso es una demanda que la mayor cantidad de clientes, más del 50%, me parece, van a empezar a pedirle o ya le están viendo a las distintas organizaciones que existen en el mundo. Entonces eso es algo para prestarle atención. Completamente, completamente. Mira, me tocó, me llama la atención un tema bien interesante, que es el de, esto es casi que en vivo, entonces siempre ocurren cosas porque tenían conectado a algo, ¿no? ¿Qué bellos son ese elefantico? Me gusta más el elefantico. Cuéntame, porque, claro, empezaste diciéndonos de los peluches como tal, pero es que el peluche no es más que algo dentro de un sistema mucho más complejo y mucho más bonito que ese, el de crear identidad, el de crear esa empatía de que no es reciclaje, porque la gente cuando habla de reciclaje ve así como que un desecho, que no, no, es todo lo contrario. O sea, es algo de darle vida a un concepto mucho más grande. Pero esto lo estás haciendo a través de esto que es, digamos, identificable. Y es identificable porque ven que tienes ositos. Tienes un caballito y tienes un elefante. Y me identifico más al elefante porque yo tengo un bebé de tres añitos y desde que nació todo es elefante, ¿no? Además de esos tres muñequitos que lo veo que tienes con todas las distintas, este, digamos, colores, diseños, etcétera, y lo característico que es el corazoncito. Cuéntanos un poquito por qué, o sea, de dónde sale ese diseño, por qué es el elefantico o el... ¿Y cuál le ha llamado más la atención? Bueno, el elefante es Pepe. Sin duda es uno de nuestros best sellers, Pepe y Pancho, que Pancho es el oso. Nosotros iniciamos con Ela, la yegua, es como la primera niña de la casa. Y simplemente porque como necesitamos hacer un prototipo, esto va muy de la mano con la metodología Lean, que es probar cosas rápidas para entender el feedback del mercado. Y yo les dije, Andrés, Andrés, a mí me encantan los caballos, es mi animal favorito. ¿Será que Nela, que fue la diseñadora que lo hizo en ese momento, puede hacernos un caballito? Y Nela dijo, claro que sí. Y fue lo que me llevé. Y ahorita, esta es la mía. Esta es mi Ela. Es distinta a ese primer prototipo que se hizo, que no lo tengo acá. Luego se hizo Pancho y luego se hizo Pepe. Que bueno, que ya Pepe, que ya que te gusta te voy a mostrar este. Este Pepe está hecho con la camisa de Cristian Santos de la Copa Centenario del 2016. Bueno, es para nosotros algo muy especial poder personalizar los peluches, ¿no? Mira, cuando todavía el equipo utilizaba Adidas como marca. ¿Por qué Pepe? Porque estábamos buscando también un significado más allá del producto como tal. Y en el caso del elefante, representa a la familia. Y en el caso de los valores específicos de la marca, es grande y es amoroso, ¿no? Y tiene mucho que ver también un poquito con la historia de Andrés y de su abuelo y de la relación que tenía con su abuelo, que tiene una incidencia importante en el proyecto. Y ya luego, nuestro siguiente producto es Carey la Tortuga, que no la tengo acá. Con las ventas, por ejemplo, con las ventas de Pepe, Pancho y Ela, que son nuestros primeros peluches, se donan platos de comida para alimentar la solidaridad, ¿ok? Ya se han donado más de 20.000 platos de comida gracias a las campañas que hemos hecho. Y luego con Carey, como sale un poquito separada, y como nuevo producto, decidimos trabajar con una... o teníamos la idea en principio de trabajar con una organización que fomentara la preservación de las especies marinas y de la vía marina en las costas venezolanas. Pero algo que nos caracteriza es que buscar alianzas es medular para nosotros como organización, ¿no? Trabajar con las alianzas para las metas. Y, bueno, en el caso de esta área en específico, con biodiversidad, nos costó conseguir una organización que realmente nos enamorara. Y un día se nos presentan unos chamos de universidad que tenían un proyecto, que tienen un proyecto que se llama E-Rock. Y lo que hace este proyecto es que da clases de inglés a niños en los roques. Nos hizo todo el sentido porque además los roques es uno de los hábitos de la tortuga Carey, que además está en peligro de extinción. Y nos encantó la propuesta que nos hicieron, nos parecieron y además demostraron ser una gente seria y cada vez que se vende una Carey se dan dos clases de inglés a niños en los roques. Luego tenemos este producto que es un cactus también hecho con textil reutilizado y cada vez que se vende uno se planta un árbol. Apuntamos este año a que podamos plantar o sumar hasta plantar unos 3.000 árboles. Qué interesante y qué interacción tan buena hay entre, digamos, el producto que ya no lo podemos ver aislado de todo un propósito, ¿no? Y qué mejor propósito, digamos, actual que es superar la adversidad. Y ya vi que hay algunos que los tenían hasta con tu tapabocas. Sí, sí, eso fue, bueno, también la necesidad de sentirnos que durante la pandemia también transitábamos lo mismo que nuestros clientes y nuestra comunidad estaba transitando, ¿no? Fueron momentos de incertidumbre bastante fuerte y de alguna manera a través de lo que sentíamos y de las nuevas ideas pudimos conectar con esa comunidad que ha sido super fiel y que nos ha acompañado y nos hemos acompañado como que durante toda esta etapa. Mira, quiero entrar a una parte, digamos, un poquito más profunda de, digamos, del ecosistema y del emprendimiento. Mencionabas las certificaciones. Mencionabas que hay un gran número de emprendimientos, digamos, que se identifican con este B-Core. Bueno, me gustaría, por un lado, porque has tenido tú la ventaja de haber, digamos, estudiado el fenómeno y cómo abordarlo, ¿no? Y además lo llevas, no en abstracto, sino en un claro ejemplo que es el emprendimiento tuyo. Pero una persona que tenga una idea, cualquiera sea, porque a veces la gente cree que emprendimiento tiene una misma tendencia, no, o sea, puedes tener áreas tradicionales que van a emprender, puedes tener áreas nuevas, digamos, digitales. Pero, ¿qué crees tú que debe ser algo común que debamos tener en la mente aquellos que piensen que, bueno, vamos a emprender en servicios jurídicos o servicios médicos, odontológicos? Algo que, digamos, que es tan tradicional que a veces nos cuesta pensar que es difícil dar ese paso y tú nos vas a ilustrar un poco sobre eso. Lo que quiero decirte, Roberto, es que la vida no es estática. Y que Lederhart y, bueno, nosotros dentro de Lederhart estamos donde estamos precisamente por habernos cuestionado modelos tradicionales, ¿ok? Cosas que ya existían y que han sido siempre así. Creo que una respuesta, no sé si inadecuada sea la palabra, pero que puede dar un emprendedor es, eso se hace así porque se hace así. O eso siempre se ha hecho así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de un escritorio jurídico hay un movimiento de abogados más B. tenemos dentro de la comunidad B Venezuela bufetes que están interesados en el movimiento porque además en lugares como Chile, Colombia y Argentina están muy, están bastante más avanzados que en Venezuela el movimiento y ya está empezando a tocar áreas muy tradicionales, como dices tú, incluso políticas. ¿Por qué? Porque la evolución es mejor si la hacemos en conjunto, si nos estamos acompañando. El movimiento B como tal es un movimiento que promueve la interdependencia. ¿Por qué? Porque va a resultar más enriquecedor utilizar las capacidades y la potencia y la energía del conjunto que por separado. Porque al final, si tú ves la foto grande, ¿qué compartimos en común? El hogar. Y el hogar no es un país con fronteras. El hogar es el planeta Tierra. Entonces, allí es donde están enfocados los esfuerzos de tu área de pasión es el área jurídica. Y por supuesto que desde esa área de pasión puedes sumar y puedes evaluar cuáles están siendo los impactos de tus procesos, de los procesos de tu organización en el entorno. Claro, en el caso del área jurídica o, no sé, de una empresa de minería, pues, soy como, no es mi área de experticia. Pero sin duda hay avances que se muestran en áreas muy tradicionales porque además siento que es necesario. Es decir, esa evolución y ese empuje y ese movimiento es necesario. Lo vimos con la pandemia. El mundo está cambiando. Las necesidades están cambiando. No podemos quedarnos con siempre se ha hecho así o esto es lo tradicional. Entonces, bueno, creo que también una característica quizás común de los emprendedores es querer hacer las cosas de manera distinta. No porque hay un tema de inventarlo, sino mover esas piezas y jugar con lo que existe. Porque nuestro modelo de negocio es utilizar textil que ya existe, ¿ok? Y estamos evitando que vaya a vertederos. Entonces, o es un modelo de negocio incluso que ha existido también en el mundo. La marca Toms de zapatillas, alguien compraba unas zapatillas y otras se donaban a comunidades atendidas en África o a niños que no tenían zapatos en África. Entonces, lo que hay es que indagar un poquito más frente al movimiento o a las cosas que a alguien le interesan. Porque tampoco, yo siento que tampoco serviría para el largo plazo decir, es como, bueno, esta es la tendencia, me voy a montar aquí a ver qué tal. Uno tiene que sentir las cosas, porque el emprendimiento no es un camino lineal. Entonces, cuando estás arriba en la cresta de la ola está chévere, pero y cuando estás abajo, ay no, mira, ya con esto no aguanté. Entonces, uno tiene que prestar atención para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque para nosotros el 2020 fue durísimo, durísimo. Y tuvimos que sentarnos y decir, mira, tal cual, ¿para qué existe Lederhart? Yo no tengo duda alguna de que todos y cada uno de nosotros en estos momentos, por supuesto, hemos tenido momentos muy duros, personas muy cercanas que ya no nos acompañan. Pero dentro de todo, yo estuve leyendo también un artículo en The Economist que dice que después de las pandemias vienen unos resurgimientos y no solamente económicos, ¿no? Es también humano. Y tenemos todos estos, digamos, movimientos que más que movimientos son, y como tú dices, somos críticos ante nosotros mismos y salen nuevas respuestas. Y yo no tengo duda alguna que los próximos años van a ser esenciales para poner a prueba, pero vamos a superarla, estos emprendimientos o más que la parte del producto en sí, el efecto que va a causar en todo esto. No sé si han tenido ustedes, porque cuando hablas de este movimiento, a veces como que es como cerrado en las mismas personas y a lo mejor hay sectores tradicionales, digamos, la asociación de comerciantes, de industriales, las universidades, los colegios, porque en definitiva es evidente que yo te llevo unos cuantos años, pero los que los vamos a llevar son como los nenes míos que tienen tres años, los que tienen cuatro años, ni siquiera los centenas, estamos hablando de los alfa, los que todavía están aprendiendo a, es más, que ya van a tener sus clases en digitales todo el tiempo, cómo hacemos para que esas nuevas generaciones entren y les sea esto la más natural posible. Hay una línea, digamos, de proyección a los niños, a jugar, a enseñarles cómo aprovechar los recursos. Eso también entra dentro de la filosofía de las B Corp. Sí, claro, 100%, porque esas son las generaciones de relevo y generaciones que de manera natural se sienten más conectados con lo que pasa. De hecho, tenemos, hay activistas en el mundo muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Entonces yo siento que es importante, claro, la tecnología sin duda está jugando un papel fundamental en el desarrollo del individuo, pero existe una realidad en donde el trabajo de campo o cuando sales a ese trabajo de campo o a comunidades atendidas, no existe la tecnología, no llegan servicios básicos y creo que el awareness que tenemos que tener todos, empezando los adultos, porque los adultos somos los que, ¿sabes? Sembramos esa semillita también en los chamos o impulsamos a que eso sea así. A lo mejor tú, por ejemplo, esta generación alfa que está, que bueno, que ya, sí, ya para mí lo es, el teléfono está así que una extensión de mi cuerpo, para estos niños aún más, pero hay una responsabilidad compartida también en presentarles el mundo de una forma en la que la humanización no se pierda, porque ahí hay magia en la conexión, ¿ok? Nosotros estamos hablando acá y afortunadamente gracias a la tecnología podemos tener esta comunicación, pero no habrá nada que sustituya la conexión humana que yo puedo sentir si yo estuviese tomándome un café contigo en este momento, ¿ok? Las formas en las que un niño puede observar cómo crece una planta. Pero hay muchas cosas que, que de alguna manera son oportunidades, no digamos que son retos, digamos que son oportunidades frente a las nuevas generaciones para que se relacionen de una forma distinta con el entorno, ¿ok? Es absolutamente necesario, así como para ellos es natural el tema tecnológico, que les sea también natural decir, mira, yo me estoy comprando esto y más allá de que diga el nombre de una marca, quiero saber cuáles son las caras detrás de esa marca, quiero saber si las personas que trabajan en esa marca son felices, por ejemplo, ¿ok? Que eso es algo que yo nunca jamás me pregunté cuando era chama. Aquí tuvimos un pequeño corte que la manera como te relacionas con otro, que tú no pensabas entonces si la persona estaba más allá de trabajando, teniendo un producto, si era feliz o no, y eso es esencial. Claro, y además siento que esa es parte de la enseñanza que tenemos que dejarle a los chamos, ¿no? Como sembrarles esa curiosidad de qué está pasando a su alrededor más allá de estar metidos en una batalla. Mira, lo ideal es que en algún momento podamos tomarnos un café en persona, ¿no? Hay una cosa que me gustaría que dejaras ya, digamos, para ir cerrando la idea. Hoy estamos en primeros días de junio del 2021 en Venezuela. La realidad de Venezuela es una, la realidad de Chile es otra, la realidad de junio es una, la de junio de 2020 fue otra, la de 2024 fue otra. El hecho es que cada vez el mundo es más pequeño, el hecho es que las comunicaciones cada vez, digamos, son más directas. Esto lo vamos a poder ver en dos días, pero también en 20 años. Las ideas, digamos, de sociedades, de estados, de legalidad, de, digamos, tantos sistemas están cambiando. Es decir, que deberíamos tratar de buscar ideas que sean permanentes y que más permanente que eso, que los valores y los principios, principalmente no dañar a nadie, ¿no? Y principalmente también, este, generar valor que va más allá de la simple parte, digamos, económica. Tú, María Ángel Molina, emprendedora, que conoce la realidad venezolana, has tenido que verla tanto desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, y estás aquí. ¿Qué mensaje general puedes darle a alguien que está llevando su día a día, que quiere y tiene una idea en la mente, que sabe que a lo mejor la foto de hoy, la sensación de hoy, de junio de 2021, no necesariamente va a ser la de junio del año que viene, pero ¿hacia dónde hay que apuntar? ¿Hacia dónde hay que apuntar en cuanto a la pasión, en cuanto a que algo que te guste tú sepas y que si te va a... Porque a veces a uno le caen las tablas a la cabeza cuando uno está en un momento como este y sabe que las tablas son un momento desagradable, pero no siempre va a ser así. María Ángel, tu mensaje, tú. No estamos hablando ahorita de Letter Heart, no estamos hablando de Closetín, aquellos muchachos que nos van a ver hoy, en un mes, o en 20 años, o vernos a nosotros mismos conversando y dentro de 20 años ver esta conversación que tenemos. Bueno, para mí ha sido muy importante hacerme preguntas, ¿ok? No preguntarles a otros ni pedir consejos. Lo más importante es hacerme las preguntas. ¿Para qué estoy acá? Y en función de esa respuesta que yo me dé, empezar a trabajar. Porque una pregunta que yo me hago constantemente y que lo hago además como ejercicio para entender en qué lugar estoy, es preguntarme si la María Ángel del futuro se siente orgullosa de las decisiones que está tomando la María Ángel del presente. Y eso indiscutiblemente me trae al presente, que es el único momento que existe. Entonces, con respecto al emprendimiento, que es algo que me apasiona muchísimo, porque además yo vengo del mundo corporativo, claro que van a haber momentos incómodos, unos más que otros, otros incomodísimos, pero es que la incomodidad es el caldo de cultivo para el crecimiento. Yo siento que de alguna manera cuestionarnos nos empuja, ¿ok? A nuevas aventuras, nuevas experiencias, nuevos caminos, la evolución, etc. Y otra cosa que para mí ha sido valiosa, yo siento que las personas tienen que hacer lo que les funcione, ¿ok? Porque para mí no hay fórmulas mágicas. Algo que a mí me ha funcionado es gestionar mi energía, ¿ok? Más que mi tiempo. Porque cuando gestionas tu energía y tú tienes tu energía realizando alguna tarea o puestas en una idea, eso es lo que te va a llevar a gestionar tu tiempo, no al revés. Con la energía gestionas el tiempo. Y sin duda trabajar en algo que me importa, ha sido determinante para mi felicidad, para mi paz mental, para que mi aporte sea así genuino y significativo. Porque no hablo tanto de la pasión, aunque claro que me apasiono, pero me importa. Lo que yo hago me importa. Y como me importa, cuando vienen los momentos de low o bajos o difíciles o confusos, es un poco más sencillo mantenerse. Porque lo que estoy haciendo me importa. Ahora, si yo estuviese en Leatherheart solo porque es una oportunidad de negocio que me va a generar ciertos beneficios, quizá cuando vengan los low no voy a querer ponerle lo que normalmente le pongo en energía, en corazón, en dedicación, porque no me importa. Entonces creo que eso es valioso. Preguntarse si lo que estás haciendo te importa, si es algo que te importa, más allá de lo que digan los demás, las opiniones de otros, los gurús del mercadeo, del emprendimiento, etcétera. Uno tiene que empezar por uno mismo, paso a paso. No hay decisión, digamos, incorrecta. Porque si es lo que está funcionando en el momento, hay que darte. Así como a veces una vez se me ocurrió decir, no, es que yo no comento errores. ¿Cómo que no comete errores? No. Siempre puede haber una peor decisión. Entonces, como siempre puede haber algo peor, uno se autoengaña y dice, bueno, por lo menos seguimos adelante. Mira, qué contento estoy de que, mira, estás en Venezuela, estamos aquí, producimos, no solamente algo material, como puede ser, por supuesto, es muy bonito y me encantan, me encanta Pepe, yo me voy con Pepe, me encanta Pepe, pero más importante que Pepe, que no es que no lo sea, es lo que significa y lo que está detrás. Y más que lo que está detrás, también que esto sirva de inspiración y de ratificación, porque a lo mejor hay personas que lo hacen por convicción y dicen, viste, tengo razón, María Ángel me hizo insistir en que estoy por la vía correcta, correcta personal, cada uno, la individual de cada uno. María Ángel, muchísimas gracias, estamos en contacto, espero que aquellos sectores tradicionales veamos cómo también podemos ser, entrar a la línea del Big Corp, en el sentido de tener un propósito y un impacto positivo, y sé que Pepe nos va a acompañar muchísimas veces más. Gracias a ti, Roberto, por la oportunidad, por el espacio para hablar de cosas importantes y trascendentes y bueno, esperamos que de todos los que nos escuchen sientan un poquito, se les despierte la curiosidad por este tema. Un gran abrazo. Chao, gracias.